Eran las 3 y 43 del día 17, o sea de ayer, cuando yo quise hacer la prueba esta de los 50 vídeos en una noche O sea, ya iba por 21 y este era el vídeo 22 Y me encontré con un problema que es que desde el ordenador, que grabo muchos vídeos Se puede hacer desde el móvil y desde el ordenador, ese vídeo que habéis visto, pues no me dejaba subirlo Le daba a publicar y me ponía demasiados intentos de carga Este era el número, como veis arriba del todo, este era el número 22 Lo cerré, lo abrí, lo volví a instalar en la aplicación y nada Bueno y digo, pues a lo mejor es el ordenador, digo voy a hacerlo por el móvil Y por el móvil tuve el mismo resultado, o sea yo creo que subí demasiados vídeos y detectó que era algún spam o lo que sea Mirad que lo he subido porque tengo la marca de agua, que el vídeo subió, pero no dejó publicarlo De hecho este fallo lo iba a subir y ya habéis visto que he puesto que TikTok no aguanta la prueba de 50 vídeos Y no sé si es porque yo ya tenía el problema este, que TikTok había como detectado que alguien subía demasiados vídeos en un momento Pero bueno, en un momento, en un espacio de tiempo Pero ya habéis visto lo que pone, ¿no? Abajo y arriba Que TikTok elimina porque no cumplía con las normas de lo que ellos creen que es normal Ya veis que me viento que arriba del todo pone la obra a las 3.54 Y ya aquí la penalización conforme he hecho algo que no debía Este vídeo, ahora todo editado, lo voy a intentar subir otra vez a TikTok y a ver qué pasa Si no es que TikTok no quiere que hablen mal de ellos Y me imagino pues como, al final como todo Cuando hablas bien, todo muy bien y cuando hablas mal O dices una verdad, porque esto es una verdad, que no me dejaron subir más vídeos Pero sin embargo, con la aplicación de YouTube y de Instagram no tuve ningún problema O sea, yo al final paré porque yo hago un vídeo y lo publico en los 3 canales YouTube, Instagram y TikTok Lo que pasa que si grababa y tenía que empezar ya a discriminar plataformas Luego iba a ser un lío, un lío complicado Y aparte llevaba 21 vídeos, este era el 22 Estaba bien, aparte estaba inflado a café, o sea que hubiera aguantado bien Pero no pudo ser, no pudo ser por la aplicación de TikTok Y no tengo nada en contra de TikTok, de hecho para mí es mi plataforma fuerte Es la que más seguidores tengo, la que mejor me funciona Va muy bien, pero es decir que el reto este de los 50 vídeos Pues me ha jodido un poco porque yo tenía, bueno, eran las 4 de la mañana Estaba bien, iba por el 25, me hubiera dado tiempo Bueno, es que iba a acabarlo Mi objetivo era meter 50 vídeos en una noche El contenido no estaba mal Pero, hostia, allá no dejarme subir nada más Ahí me jodió bastante Entonces, las cosas hay que contarlas para lo bueno y para lo malo Estoy muy contento con TikTok, pero en este sentido Aquí patino un poco Y en el móvil, sí que fue rápido Por la mañana ya pude subir el vídeo Pero he de decir que en el PC he estado 24 horas sin poder entrar Desde la aplicación del PC He estado 24 horas sin poder entrar, no, sin poder subir nada Ahora ya puedo subir O sea que ahora empezaré a subir cositas Y ya voy a darle un poco de de lo THOMAS Y ya voy a irnos a la aplicación del PC